familia sabía que barranquilla tiene playa la forma más fácil para llegar a las playas de barranquilla nosotros que venimos del sur escogiendo la circunvalar pasamos la ventana del mundo con rumbo hacia las flores ustedes saben que aquí mismo se encuentran empresas de nubla le vamos a dar derechito 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 hasta llegar hasta el rombo y tomamos a mano derecha rumbo hacia la vía 40 esto por aquí es muy bonito ya esto ya viene siendo las flores y más alantico ya esto es la vía 40 y más alantico vamos a encontrar nos vamos a encontrar con este ahora y vamos a cruzar a mano izquierda aquí por esta vía y le vamos a dar derecho derecho y esta misma vía nos va a llevar hasta las playas de puerto mocho también vamos a pasar por una cantidad de restaurantes diferentes aquí que están en el barrio de las flores que son muy bonitos son bastante recomendado para venir a almorzar siempre manejan ellos unos precios cómodos normalmente como se manejan en todos lados de 25 mil pesos su plato en adelante cada quien mira qué es lo que le gusta ya después que pasamos todos los restaurantes podemos ver que ya se ve el río magdalena y ya prácticamente ya estamos en toda la entrada de las playas de puerto mocho y de boca de ceniza ya nosotros ya estamos casi cerca llegando a la playa de puerto mocho para todas esas personas que tienen vehículos la vía si está buena para entrar en carro hasta las playas de puerto mocho la carretera así se encuentra bastante accesible para los vehículos o para llegar hasta la desembocadura desde boca de ceniza que el restaurante que nos encontramos más adelante familia ya llegamos aquí a las playas de puerto mocho hola qué tal familia de monta en el viaje familia nos encontramos por acá por los lados de puerto mocho usted sabe que aquí hay que entrar por los lados de las flores o que hacer que barranquilla usted sabe que las playas de puerto mocho son de barranquilla para lo que para los que no saben ya al llegar a la playa nos vamos dando cuenta que tiene bastante zona abierta para poder parquear los vehículos vemos las chocitas como popularmente uno le dice las cabañitas aquí también te van pueden encontrar unos almuercitos entre 25 mil pesos 20 mil pesos en adelante ya todo va en lo que usted quiera comer familia esta es una playa de agüita full tranquilita y no solamente es venir a la playa de puerto mocho también tenemos que llegar hasta la punta que es la boca de ceniza que familia como nos estamos dando cuenta que las playas aquí de puerto mocho también como que van a ser otras pioneras en remodelar y organizarlas todas porque vemos construcciones por todos lados por lo menos para que le quede el recuerdo de cómo estaba antes después venimos cuando la remodelan de un todo y y y y y y y ya salimos aquí de las playas de puerto mocho y ahora vamos con rumbo cogiendo el camino hacia el planchón de aquí de las flores y vemos la división como se ve el río con el mar es una cosa muy bonita es una es una experiencia que tiene que vivir y la caminar tenía que chupar de tu sol también para poder disfrutar de todo esto porque la temperatura te sé que esto es mar de playa y es bastante caloroso pero si es bastante bonito pues en esta plazoleta aquí de las flores aquí mucha gente por lo general viene a pescar vienen a pescar y vienen a instalarse porque es un lugar muy bonito mira cómo se va arranquilla desde este punto que tú puedes llegar con tu familia pues llega con la noviecita o con el grupo de amigos pueden venir a hacer pescar o también te puedes bañar porque el agua es bastante cristalina y limpiecita esta parte son muy bonita y muchos no saben de estos lugares aquí de barranquilla familia así que les voy a dejar todo esto para que sigan disfrutando del vídeo ahora vamos llegando al fin de la desembocadura de bocas de cenizas y aquí se encuentra otro restaurante más y acá en esta parte también se hace otras formas de playa que también es otro punto para poder llegar por los lados de puerto mocho con rumbo hacia boca de cenizas nos vamos encontrando con todo esto familia así como les viene diciendo los almuerzos en estos restaurantes por acá se manejan entre 20 mil y 25 mil pesos en adelante para que sepan para que no vengan con el cuento acá como son almuerzos ya le estoy diciendo ya ustedes sabrán que comen y si vemos que esta zona acá también es full bonita para poder disfrutarse el rato acá ya nosotros vamos saliendo con un rumbo a boca de ceniza para donde tenemos que ir y tenemos que llegar y desde esta parte empieza una zona que está feita 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 la calle que para poder llegar a este modo está un poco dificultoso para poder llegar hasta el final así que familia ya no vamos a hablar más así que disfrutes el camino hasta la boca de ceniza y nos vemos familia da la me gusta suscríbete deja tu comentario comparte los familia comparte así que ahí te doy el vídeo familia otro dato muy importante para esas personas que de pronto no tienen vehículo no tienen una moto no tiene un carro también les digo que la manera de llegar en las flores por lo de los restaurantes también por ahí unos mototaxis que te coges en la carrera hasta boca de ceniza o si quieres llegar hasta puerto mocho familia no se le olvide preguntar precio precio porque tenemos a veces la mala costumbre de llegar cuando estamos turisteando llega más tal lado y no preguntar así que los servicios de la moto se maneja en un valor aproximado de 5 y entre 10 mil pesos así que familia todo es hablando preguntando y siempre que a la regatina llegamos hasta el punto donde llegan las motos aquí podemos ver que hay varias motos y en este punto podemos dejarla y pagar dos mil pesitos tres mil pesitos de parqueo para poder llegar hasta la punta de boca de ceniza porque las motos no llegan hasta ese lugar son otros lados turísticos que tiene esta ciudad para poder mostrarle a todos ustedes unas cositas nosotros nos encontramos ya un poco más a fondo más allá de las playas de puerto mocho buscando acá donde se estrella el río con el mar y a mi gente son cosas que uno se da cuenta y de pronto le hago uno como vainita que son cositas que le invirtieran un billetico más y arreglarán toda esta parte para acabar una arena bien elegante porque lo más bacano lo que ustedes van a ver al final del vídeo que cuando se estrella el río con el mar ya dejamos la moto familia ahora nos toca caminar hasta allá la boca de ceniza es que donde se estrella el río con el mar si vemos que acá mucha gente viene a pescar ya vemos un señor que pescó en esta canoa si podemos ver que la carretera se encuentra en mal estado para poder la moto llegar hasta la punta y ahora nos tocó caminar siempre un 10 15 minutos pero si lo único dificultoso es que como todo es piedra siempre maltrato un poco los pies si usted de pronto ese tipo de persona que le molesta mucho el suelo recomiendo traer un parado como que hoy es domingo y los pescadores lo saben porque en verdad lo estamos encontrando con bastante gente que está haciendo sus labores de pesca que tú sabes que mucha gente y hay muchos negocios aquí alrededor que venden sus mariscos su pescadito sus almuerzos y lo más bacano que cuando tú compras la comida de estos lados es que te la comes fresquecita porque tienes el mar el mar está de este lado y tienes el río de este lado tiene dos clases tipo de de ña 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 o de pez para poder comer y probar una recomendación que no está de más por favor traigan zapatos cómodos para poder llegar acá al final porque las piedras siempre maltrata un poquito los los zapatos y no no son cómodos para caminar pero toca caminar bastante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!